¡Hola a todos! Estamos aquí una vez más en el programa La Cultura nos une en línea, este programa que desarrollamos aquí en la Secretaría de Cultura de Coahuila, pues para mantenerlos actualizados o charlar sobre diferentes actividades que tenemos en la Secretaría de Cultura del Estado sin necesidad de salir de casita. Y qué mejor momento ahorita para poder disfrutar y participar en las convocatorias que tenemos abiertas. En esta ocasión yo les quiero hablar de la convocatoria para diseñar la imagen del Festival Internacional Julio Torri 2020. Esta convocatoria todavía se cierra abierta y se va a mantener así hasta finales de este mes, hasta finales de abril. Entonces, si tú eres ilustrador, diseñador o simplemente te gusta mucho echar a andar tu imaginación, pues esta convocatoria es para ti, para que tu imagen, tu diseño, pues esté a lo largo y ancho de todo el estado en este festival que se va a desarrollar en el mes, finales de mes de septiembre, principios del mes de octubre, en donde traemos gran oferta internacional aquí a Coahuila y es un gran festival de las artes. Entonces, todos invitados. El premio es de 20 mil pesos y pues el único requisito pues es que sea tener más de tres años residiendo en el estado o ser coahuilense por nacimiento. ¿Cómo podemos saber más de esta convocatoria? Pues miren, váyanse a la página culturacoahuila.gov.mx en la parte superior derecha, en un apartado donde dice convocatorias. Te vas hasta la parte de abajo y te vas en donde dice página anterior, en la página inferior izquierda. Le das página anterior y ahí justo la segunda propuesta y te va a salir la convocatoria. Y ya te va a desplegar todas las bases. Entonces, bueno, mira, esta convocatoria, pues en realidad, pues convoca a todos los artistas y creadores coahuilencias a participar en el diseño de imagen para el Festival Internacional de las Artes Julio Torri. De acuerdo a las siguientes premisas. Bueno, como sabemos, el Festival Internacional de las Artes Julio Torri es una edición, es un evento cultural más relevante en el estado de Coahuila, ya que reúne a todas las disciplinas artísticas a través de propuestas pues de gran calidad y que está hecha para que lo disfruten todos los habitantes del estado. Y así contribuye a la democratización de la cultura, al fomento y al enriquecimiento cultural, pues de nuestro querido Coahuila. Este festival primero fue concebido como Festival Internacional de las Artes Coahuila. Ya después, a partir del 2013, se le dio el nombre de Julio Torri, pues para homenajear a este gran, gran escritor y docente saltillense de que nació en 1889. Por eso se llama a partir del 2013 Festival Internacional Julio Torri y que, pues bueno, por lo general, no sé si ustedes ya estén familiarizados, pero nosotros lo conocemos con las siglas ya del FIAJ, ¿no? Entonces, este FIAJ 2020, pues siempre, cada año con año, tratamos de renovar la imagen y este año puede ser tu imagen la que esté en toda nuestra publicidad y que represente esta edición del Julio Torri. Pero bueno, para tener un poquito más de background o tal vez para que ustedes se animen a participar, pues vamos a ver quién fue este Julio Torri. Julio Torri, pues fue conocido por ser un gran escritor de varios géneros. Entonces, también fue un gran maestro de minificción y pues tiene, es uno de los escritores latinoamericanos, pues más destacados de su época. O sea, una de las cosas que más destacan es pues su prosa poética y la brevedad de su ensayo. Tiene un micro relato muy conocido o el más conocido que se llama La Bicicleta. Si recuerdan entonces, ahora sí dicen, ah, el año pasado, en el 2019, por eso vemos que el logotipo, la imagen distintiva del Festival Internacional de las Artes Julio Torri, pues era una bicicleta, ¿no? Haciendo alusión a esta gran obra del maestro Julio Torri. Entonces, pues por eso nosotros convocamos ahora este año a renovar la imagen y invitamos a los diseñadores, publicistas, alumnos de artes plásticas, de comunicación o artistas visuales o gráficos a participar en este año para generar la imagen del festival en su edición 2020. Las imágenes, bueno, las bases, pues esta convocatoria tiene como fin seleccionar la imagen que sintetice, pues la mejor manera, el carácter cultural y que representa las diferentes disciplinas que abarca todo el festival. Que abarque, pues el sentir coahuilense, se pueden inspirar en la imagen de Julio Torri, se pueden inspirar en el contexto del noreste de México en el que nos encontramos, se pueden inspirar en las características de la gente norteña, en la fuerza que tenemos, en la gran capacidad creativa de nuestros grandes artistas. Todo esto lo pueden usar para generar, o sea, como base de inspiración para generar la imagen del Festival Internacional Julio Torri 2020. Y pueden participar coahuilenses mayores de 18 años o mexicanos que prueben su residencia en la entidad al menos tres años, al menos en los últimos tres años. Y la participación va a ser de manera individual y solo se puede registrar una sola propuesta por participante. Para recibirlos su propuesta, pues tienen que mandárnosla por medio digital. Van a hacer su propuesta preferiblemente en un programa de diseño, ya sea en ilustrador o en EPS, en PDF, en PCD, etc. Van a ponernos también un documento en Word con su nombre, su teléfono, su edad, su dirección y nombre del archivo del diseño del concursante. O sea, por ejemplo, si yo le pongo propuesta edit, ahí le voy a poner qué propuesta, cuál es el nombre de mi archivo. Una identificación oficial vigente, por ejemplo, mi INE o IFE, los que todavía tienen, o pasaporte o alguna credencial de estudiante, etc. Preferiblemente en formato PDF. Un documento oficial que compruebe, o sea, el nacimiento o la residencia mínima de tres años, ya sea un comprobante de domicilio, un acta de nacimiento, el mismo IFE, que también ahí nos dice donde nacimos. Vamos a ver el diseño en soporte digital, preferiblemente en un formato vectorial escalable, ya sea ilustrador, PDF, EPS, o también puede ser en algún formato fotográfico de píxeles, como un PCD, Photoshop, PNG, JPG o TIFF. Deberá ser un tamaño mínimo de 2,000 píxeles del lado más ancho el diseño. Para que sea posible, pues, poderlo escalar y en caso de ser seleccionados, nosotros, pues, hacer uso de esa imagen. La propuesta se va a enviar al correo electrónico festivaljuliotorri2020 arroba gmail.com. Lo repito, festivaljuliotorri2020 arroba gmail.com. La selección de esta propuesta se realizará de manera interna por la Secretaría de Cultura y se va a calificar la calidad conceptual y técnica del diseño. La decisión va a ser inapelable y, pues, váyase a dar a conocer el día 15 de mayo por vía telefónica y también se va a dar a conocer a través de nuestras redes sociales. Una petición muy importante es que ustedes van a hacer su diseño y van a mandar junto con su diseño una propuesta de la aplicación de ese diseño. Es decir, van a hacer un nuevo logotipo que diga Festival Internacional de las Artes Coahuila, Julio Torri, Coahuila 2020, con su diseño, la figura, el logotipo que crean que representa o que condensa todo el sentir de este gran festival coahuilense en una imagen y van a ponernos cómo se aplicaría este diseño, tal vez en alguna lona, en una invitación web, en un cartel, etc. O sea, van a elegir tres aplicaciones para poder nosotros darnos una idea o las personas que van a elegir el ganador que se puedan dar una mejor idea de los posibles usos o la versatilidad que tiene el diseño que nos están mandando. Esto es muy importante porque esto va a ayudar bastante a que ustedes expresen y generen la línea de, como por decir, la forma en que se va a aplicar el diseño que ustedes nos están mandando, lo cual es muy, muy importante. Entonces, el premio va a ser único y será de 20 mil pesos a la propuesta ganadora. Además, pues, la mención de autoría de su diseño, pues, esperemos que todos se animen, que participen. Todavía hay tiempo. Esta convocatoria ha expandido su vigencia hasta el 30 de abril para que todos los que ahorita están en casita puedan aprovechar un poquito de su tiempo y ahorita que ya estamos de vacaciones, pues, que se pongan a hacer esta pequeña práctica y que espero que algunos de los que ahorita me estén viendo sean los ganadores, que se animen a participar. Esperamos sus propuestas. No es muy complicada la convocatoria, simplemente conceptualicen la intención de este gran festival en una imagen para que se aplique en todos los gráficos y publicidad de nuestro Festival Internacional de las Artes Julio Torri a finales de año en Coahuila. Entonces, los invitamos a todos, por favor, participen. Todos se van a llevar, pues, obviamente, su diploma de participación. Es una gran, como quiera, el participar es un gran ejercicio de creatividad y, pues, yo sé que hay mucho talento coahuilense. Habemos muchos diseñadores, artistas visuales, diseñadores gráficos, comunicadores, que, pues, que creo que tenemos mucho talento y queremos que se vea reflejado. Queremos que sea un diseño coahuilense para todos los coahuilenses y, pues, anímense a participar. Esperamos todas sus aplicaciones y, pues, próximamente, el 15 de mayo, estaremos dando los resultados.